Que bella cosa, la llorna del sole, caería serena como una tempestad, que bella cosa, la llorna del sole, caería serena como una tempestad, que bella cosa, la llorna del sole, caería serena como una tempestad, que bella cosa, la llorna del sole, caería serena como una tempestad, y que bella cosa, la llorna del sole, caería serena como una tempestad, Guantanamera Mane Tu sol es Tu y me lloré Oh, sol es mío Enfrontades Enfrontaté Enfrontame Enfrontaté 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 Muchas gracias